Y que pasa Emilia estamos de nuevo en Reaccionando con Hosterino Está ahí con Hosterino, que pasa Hosterino Bueno es verdad hoy es, hoy es, Hoster a tomar por culo la camper Realmente hoy es, hoy es, oye Hoster que tienes ahí detrás de este Hostia apareció una lata de cerveza y es la lámpara de lava tú Vale La lámpara de lava loco Ya, 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 ya me he fringado En fin, hermanos, hoy toca reaccionando Que hace días que no hacíamos reaccionando Y vamos a reaccionar a cuántos vasos Y cucharas tiene Hosted en su mesa A ver, dale así un golpecito A ver Ahí solo hay un vaso y una cuchara No hay más Y hay una bocina Pero si se ha agotado Esa toma por culo Tíralo y hace una puta Vale, en fin, hoy Toca reaccionando a 7 Momentos más aterradores Captados por drones ¿Sabes lo que también quiero hacer, Hosted? Un reaccionando a imágenes de Google Earth Uh, de esas imágenes censuradas Sí, de cosas raras Que a veces se ven gente por los suelos Y cosas así que me da mucho ¿Qué pasa? ¿Conseguiremos ver alguna vez A través de Google Earth ¿Qué hay en el área 51? Uh, no sé, pero yo ya la crucé Yo crucé el área 51 No sé si lo sabes Es verdad Me acuerdo del vídeo Me acuerdo del vídeo Es más, por ahí está el vídeo Si queréis buscarlo, buscadlo Eh, en el área 51 Ese soy yo Soy yo Cruzando el área 51 Y no broma, es verdad No miento Es así, es real En fin, el vídeo es del señor Breakman Aquí lo tenemos Breakman, ¿vale? Y vamos a ver qué sucede Aquí está Fernanfloo Ahí el tío Aquí una mujer con las piernas exis Pero lo que nos importa es ver Qué cojones captó el dron Así que, hermanos y hermanas ¡Comenzamos! ¡Vamos! ¡Costerino! Let's go Prepárate, hermano Prepárate, eh Esto es ruso, eh Esto es ruso, eh Los rusos, cuidado, eh En Rusia pasan muchas cosas Es tan grande que siempre pasa algo ¿Qué cojones? Mira, mira, mira Mira, mira, caco Caco con pelo ¿Dónde vas con el cuchillo falso? Hostia, esto es más falso esta imagen A ver, a ver ¡Ojo! Yo tengo el dron, eh A lo mejor un día por la noche Le pongo por ahí a buscar cosas por la montaña, eh ¡Uy, va! ¿Qué cojones, tío? La vieja de los gatos de los Simpsons Ya, qué mal rollo, ¿no? Yo me encuentro a esa señora por el bosque y Y me voy, me voy Me piro ¡Ojo! Captadas por dron, dron ¡Vamos allá! Número 7 ¡Tómalo, adivinado! Hola, Chris ¿Qué es, Topper? Nada, nada A ver A ver A ver Nadie, nada Uy ¡Uy, la vecina! ¡Uy, pero que se ha escondido detrás! Bro, mira Detrás del palo De la farola A ver Mira Mira Bro Mira, 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 mira ¡Fum! Ya está Desapareció Bro ¡What the fuck! Mal rollo Mal rollo, mal rollo, mal rollo No me gusta No me gusta Eso huele mal, eh Ya a ver si me están poniendo los pelillos ya de puntita, eh Raro, ser raro, rollo Mal rollo, mal rollo Justin Brown ¿Vale? Los vecinos incluso habían reportado movimientos Y unas extrañas luces provenientes de allí Pues así como ya se armó de valor Tomó su dron Y se acercó para sobrevorar la zona Uy, uy La eres un contigo, ¿eh? ¡Oye, la luz! Que de hecho habían personas habitando el lugar Era una especie de campamento Lleno de basura y extrañas piezas metálicas alrededor Ese es mi coche con neones Mira, mira, mira El coche de virus Ahí, el coche de virus ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Felices, bro! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡No! ¿Qué? ¿What? Mira, mira ¿What? Dios, qué leches, tío Pero esas luces ¡Qué raro, ¿no? Muy raro Mira el perrote Oh Está diciendo, déjame pa' allá Esa pobrecita ¡Vuélta ve! ¡Ojo! Sin saber que a las 4 am Aparecería este dron por su ventana Y tras unas horas Ella no volvería a despertar ¿Qué dices, bro? ¿Qué dices, va? ¿Qué jones? ¿Cómo puede ser eso, tío? Lo que ves en pantalla Fue grabado la última noche con vida De Lauren Giddings ¿Qué dices? Posiblemente mientras ella dormía El sujeto había estado espiando a Lauren Durante semanas Y después de un extenso plan Se decidió por entrar a su hogar Vestido con una máscara Y arrebatando No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero este pago? ¡Loco! Le pegó un bocinazo a la oreja, eh Ya tiene cara de... De loco, tiene cara de loco Tiene cara Hay gente que se le nota la cara, eh Sí Qué mal rollo, tío ¿Cómo hay gente así, tío? Esta gente, tío, no puede... No sé, tío No, no, no Mal rollo Dislike a este tío, eh Nada, fuera, fuera Encerrado de por vida, por favor Qué cabrón Y encima dice que no, tío A ver La típica gente que... ¡Bah! Qué rabia, tío Qué mal rollo Muy mal No me gusta, tío Siguiente Número 4, bro ¡Ojo! El hombre solitario Se paseaba por el bosque Peter Languera Peter Languera, tú ¡Eh, mariachi! ¡Hombre! El más mariachi Este es Juanjo Perfecto A ver Vale A ver Que a lo mejor El tío está buscando setas Hombre Podría ser Podría ser Claro Que a lo mejor Está el pobre ahí Está meando Míralo Está meando el chaval No lo deja mear tranquilo Todo da un estrepitoso giro A ver A ver A ver A ver A ver Porque tendrá que ir para su casa, ¿no? Pero yo te digo una cosa Yo voy por el bosque Cogiendo champiñones O lo que sea Si me viene un dron Pues lógicamente también voy a estar mirando el dron todo el rato Hombre Está claro ¿Qué hace un dron ahí, loco? ¿Qué? A ver ¿Sabes? Es un poquito Muy raro Hombre Ahí la cara que tiene también No se ve mucho la máscara, ¿eh? Mucho más rápido Y pareciera incluso Que comienza a correr En dirección a mar Nada que ver Si va para la izquierda Y el dron va para atrás A ver Si el papo está aquí Míralo Hostias, es verdad Uy, estoy cagao, ¿sabes? Hostias, el móvil El móvil, el móvil ¿Qué hubiera ocurrido Si el chico se hubiese quedado grabando a este sujeto? Quizá tomó la mejor decisión Hombre Hombre Yo creo que ha dicho bien, ¿eh? Sí Pero podría haberse ido a buscar el móvil, ¿sabes? También, también Sota opción También que como dejar móviles en el suelo Esas otras, ¿eh? Ojo En Estados Unidos pasan muchas cosas Vale De todo ¿Es esto? ¿Eso es un bosque? Ahí va El chupacabras El chupacabra El chupacabra El chupacricacabra El chupacabra ¿What? El chupacabra Pero... Nada, nada Un poco raro, ¿no? Yo sé de quién es ese cojodrilo Sí Yo sé a quién se le ha acabado Hostias, pero es real, es real, ¿eh? Esto es de verdad, esto es de verdad, ¿eh? Esto es real, ¿eh? Esto es real, ¿eh? Esto es real Ojo La calidad es malísima, lo sé Sí Un poco ¿Qué haces, tío? Esa va a estar arriba de algo, ¿eh? ¿Qué? A ver la historia Está haciendo un ritual ¿Ves? Satánico Joder Qué mal rollo Madre de Dios Si a lo mejor es alguna mujer que esté un poquito tocada del bullet Podría ser Y esté ahí la mujer haciendo sus cosas, ¿sabes? Pero... ¡Oh! Es muy raro, ¿eh? Mal rollete A ver, a ver De una bruja Pues... No sé, tío ¿Una bruja, tú crees? No sé A ver qué opinan a la gente Lo dejan abajo en los comentarios Exactamente Dejan abajo en los comentarios qué pensáis de esa mujer Yo creo que estaba un poquito... Un poco rara, ¿eh? Se ha pasado con la medicación Sospechoso, sí, puede ser A ver ¡Ojo! ¡Uy, ¿qué es eso? ¿Una mujer? ¿Dónde está una mujer ahí? A ver, a ver Ojo Ojo ¿Dónde está la...? ¡Es verdad! ¡Mira de blanco, bro! La mujer estaba quieta Cubierta por un largo vestido blanco Hostia, bro ¿Eso da más mal rollo todavía que el tío de la masca de negro? Hostia, da mucho mal rollo Esto sí que da mucho mal rollo, bro ¡Uah, chaval! Es que es eso, es muy alta Es... Esta mamá es... ¡Uah! Muy alta, bro Ya te digo ¡Joder! ¡A este video le rodeo una extraña historia! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Uf! No me lo puedo creer, tío Esto ya da mal rollo, ¿eh? Pero es mucho, ¿eh? Mal rollo, me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado y ahora voy a dejarle un like Me ha gustado Y como me ha gustado, ya sabéis Hago así y le dejo mi like Vale Pues, hermanos El último muy mal rollo, ¿eh, tío? Ese da... Eso es lo más gore que me ha visto en este video, también te lo digo, ¿eh? El último muy mal rollo, tío Mira, ha salido un correo electrónico de alguien por aquí Toma ya Mandadle un correo Vengo de parte de Severete De parte de Severete, exactamente Pues, eh... ¡Wow, eh, tío! Habrá que hacer nada más, ¿no? Si a la gente le gusta este tipo de cosas Es que a la gente le gusta encima, ¿eh? Sí, 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 sí Y como me lo dejáis saber en los comentarios Y dais apoyo Y dais muchos likes Mola, eso me mola Y mira este que mal rollo Estoy viendo algo aquí Que no quiero verlo mucho, pero... Ya lo veremos Ya lo veremos Ya lo veremos En fin, hermanos Dejaremos el videíto de hoy por aquí ¿Vale? Espero de todo corazón Que os haya gustado Voy a dejar la imagen de la mujer Esta aquí es rara Y... Sí Seguiremos haciendo esto porque... A mí me mola A mí me mola, la verdad Mola mucho Mola mucho Hay veces que reaccionamos así un poco más sorprendidos Otras Que nos da mucho mal rollo Por eso a veces que... Claro Cambia mucho la... Claro, cambia mucho la de esto, ¿eh? Pero... Pero es por... Depende el vídeo, ¿eh? Hostia, es que hay vídeos chungalís Pero bueno, en fin, hermanos Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado de nuestras reacciones Y nuestros pensamientos Ya sabéis que tenemos en mente Hacer un desmintiendo Desmintiendo imágenes, ¿vale? Así que si dais mucho apoyo Y lo decís por los comentarios Lo haremos En fin, hermanos Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Y si es así, ya sabéis Dejar un like Un comentario bonito Y suscribiros si lo estáis Por cierto Deja abajo el link En la descripción Del canal De este buen hombre De Breakpan ¿Vale? Y del directo que haremos hoy A las 4 de la tarde O 5 Depende de la hora ¿Vale? Un besazo enorme Y hasta la próxima Bye, bye Adiós